Estas actividades se desarrollaron con el fin de proteger las palmas de cera, hábitat del loro, orejiamarillo y el oso de anteojos. Tanto la palma y las especies silvestres hacen presencia en el municipio. Policía Nacional en Articulación Incorporaba en esta Semana Mayor, denominado Reconcíliate con la Naturaleza, realizamos diferentes actividades de prevención en donde nos ubicamos en un puesto de control de especies de flora y fauna en San José, donde invitamos a la comunidad a participar de estas actividades religiosas, evitando al máximo utilizar nuestros recursos naturales, en especial nuestra flora y fauna nativa. El domingo de Ramos realizamos una entrega de bambú, es como un acto simbólico y que la gente entre en conciencia de que no utilicemos más nuestra flora, nuestra flora silvestre que la estamos ya deteriorando y recordemos que estas especies cumplen un papel importante en esos ecosistemas hogarios de mucha fauna. Entonces es como eso, para que la comunidad entienda y de ahora en adelante utilicemos otras especies que no sean tan dañinas, otras especies exóticas de fácil reproducción en estas actividades religiosas. Se hicieron unas incautaciones de pescado en el sector de la Patonal, aproximadamente 30 libras de pescado que no se encontraban en condiciones sanitarias, de compra, almacenamiento, venta, comercialización y estaban violentando la cadena de frío. Estas iniciativas nacen como una apuesta a la protección de la flora y la fauna durante la semana mayor, pero también de paz con el medio ambiente. Como consigna final se invita a proteger los ecosistemas y a reconciliarnos con la naturaleza.